Bueno, lo bueno de participar en las jornadas a nivel nacional, que es la décimo tercera ya a nivel nacional de municipios y comunidades saludables, es la información que uno obtiene de otros beneficios también que se pueden llegar también a trabajar en el departamento de Caucete, sobre todo a nivel municipal, en cuanto a otras relaciones por otros municipios, ¿no? Ya comentaría un poquito más adelante específicamente uno que nos importó porque hace tiempo que venimos con el Intendente tratando de tener esta información y bueno, allí se nos dio justamente participando en los distintos talleres que se llevan a cabo en esta jornada a nivel nacional, porque no es solamente el stand que uno expone allí toda la documentación de los distintos departamentos que van a nivel San Juan, región Cuyo, sino también en los talleres donde uno puede informarse de otras experiencias municipales y es allí a donde apuntamos nosotros porque sobre todo allí uno obtiene otros datos que son beneficiosos para nosotros y poder implementar estas temáticas en nuestro departamento también. Nos pareció importante en el foro de intendentes participar, bueno, estaba también un intendente aquí de la provincia de San Juan, que es el intendente de Calingasta en ese foro, y también estuvieron otros intendentes tal cual es el de Río Grande, Tierra del Fuego, que es el que nos importó también sobre lo que él se explayó, que es un banco de tierras que tienen implementados allí en Tierra del Fuego, y nosotros hace tiempo que veníamos tratando de tener información de Berazategui, que es otro distrito de capital Buenos Aires donde uno quería tener cómo ellos habían implementado la inmobiliaria municipal. No hemos podido obtener esa información de Berazategui aún, seguimos tratando de obtenerla, pero bueno, se nos dio esto allí en esta jornada nacional, donde entablamos relación con el intendente de Río Grande, hemos quedado en enviarnos esta información en un banco de tierras donde lo vamos a tener que estudiar, por supuesto, con nuestros asesores municipales para poder ver cómo lo implementamos nosotros aquí en el departamento y si nos va a resultar viable o no, pero es interesante, a ellos les ha dado bastante resultado y esto es donde uno empieza a disponer de tierras para poder venderlas a menor costo a nivel municipal. Que eso es lo bueno, la obtención de estas tierras, y si no es venderlas, el municipio hará lo que crea necesario para los ciudadanos, porque en última es lo que necesitamos nosotros, tener terrenos para poder construir viviendas. Si no las otorga a la venta el municipio, en este caso allí en Río Grande las venden en menor costo. Por dar un ejemplo que daba el intendente allí en el foro, una inmobiliaria allí en Río Grande la venden 450 mil a un terreno y el municipio los vende en 105 mil, o sea, esas son las diferencias que ellos veían que se hacía mucho más viable de poder conseguir un terreno allí a esas distancias. Nosotros creemos que estudiando esta ordenanza la podemos llegar a plasmar en nuestro departamento y ver cómo nosotros lo implementaríamos. No queremos decir que nosotros vamos a cobrar o que sí o que no vamos a cobrar, tendríamos que ver qué viabilidad le damos nosotros para poder estar llevando esta perspectiva también al departamento que nos parece importante, ya que terrenos hay suficientes, lo que nos falta es obtener esos terrenos en el departamento para poder darle mayor beneficio a nuestra comunidad en cuanto a terrenos y la posterior construcción de viviendas se refiere. Más allá de que estamos con el tema de expropiación, que también se ha trabajado desde allí del Consejo Liberante a parte de nuestro intendente, que eso ha sido presentado también a nivel de Secretaría de Gobierno, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que seguir bregando por más y me parece que las políticas que seguimos implementando es esto, la obtención de terrenos y viviendas para la comunidad causetera, que es un anhelo porque sabemos que están pendientes esa construcción de viviendas. Entonces, a todos los que escuchamos que por ahí se habla al respecto, nos tratamos de comunicarnos inmediatamente para poder tener cómo llevaron a cabo ellos esas políticas públicas en sus departamentos a nivel local, a nivel territorio, y ver cómo nosotros las podemos plasmar en el nuestro. Eso nos pareció lo importante para nosotros, pero así como eso, obtuvimos otra información de la Asociación Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, porque siempre están presentes ellos allí, porque recordemos que este programa pertenece a esta demanda de la Organización Mundial de la Salud, que están implementados aquí en la Argentina, han felicitado a este programa a nivel nacional, y este programa ya no ha quedado en la Argentina, sino que está transponiendo los límites a nivel nacional, y hoy han tenido también el beneficio, fíjense que si no es importante, la Organización Mundial de la Salud ha llevado a nuestro ministro, Manzur, a nivel internacional, para poder explayarse de cómo ha sido implementado este programa en la República Argentina, y para que lo puedan también desarrollar otros países al mismo tenor de este programa. Así que ya lo están implementando también en Uruguay, certificado Uruguay en esa jornada también de municipios saludables, el municipio de Concepción del Uruguay ha certificado, así que fíjense si no es importante el programa que estamos plasmando aquí en el departamento de Causete, y que nosotros ya estamos en condiciones de certificar. Cuando uno certifica, deja al municipio también ligado al Banco Mundial, y empieza a obtener beneficios del Banco Mundial, es decir que uno comienza exactamente, el primer beneficio que uno obtiene es de 200 mil pesos, y desde allí, una vez que rendimos ese beneficio, ya empieza a trabajar con el Banco Mundial, que es las puertas abiertas hacia otras perspectivas, que son anheladas a veces por todos para poder tener el beneficio del Banco Mundial, fíjense que hasta el país mismo, en obtener el beneficio del Banco Mundial sabemos que es importante, así que son cosas que uno lo dejan bien, y que uno obtiene esta información, y que uno lo puede seguir trabajando al programa full, que no depende solamente de quien es referente en este caso, que me toca en estas instancias continuar a mí, pero tenemos una mesa de trabajo intersectorial, que es la que trabaja en el departamento, donde están unidas todas las secretarías, por eso no puedo decir que es el trabajo propio mío, sino que uno organiza la estadística, y la implementa, y la plasma allí a nivel informático, para poder llevarla a nivel nación, y de allí pasa esta información a nivel internacional también, pero están ligadas todas las secretarías, las direcciones, la seccional novena, la seccional este, el hospital César Aguilar, el juzgado de paz, bomberos, es decir que todas las organizaciones vivas del departamento, son las que están presentes en este programa, que eso es lo bueno, y de allí es donde uno puede después, implementar las políticas públicas, que el intendente implemente en el departamento, y que está implementando actualmente. Gracias.